en lugares como los desiertos también viven personas animales y algunas plantas pero son lugares con muy poca agua y siempre se pasa cedo entonces a algunas personas se les ocurrió que se podía convertir el agua de mar en agua potable apta para el consumo humano de animales y también para riego con el transcurso del tiempo se ha logrado tener procesos mucho más sofisticados y con esto también se ha beneficiado a mucha gente y animales y plantas y en la actualidad ya se puede tener agua extraída con estos procesos de desalinización en casa al igual que el agua del río hola bienvenidos a navuvlog yo soy francisco y yo soy la voz mira vos 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 mira saber suárez pregunta algo que yo tampoco sé de dónde vienes no lo entenderías pero en el universo hay tres tipos de realidades la tangible que es donde viven los humanos la intangible que es de donde vienen los dioses y la semitangible esta dimensión corresponde a cosas como la órbita de los planetas y también es la dimensión de dónde vienen las voces como yo en resumen ustedes viven en el mundo material y yo no ya no entendí casi nada de lo que dijiste para mí sólo existe el mundo material los otros son cuentos o son ideas son formas de explicación te dije no lo entenderías ustedes tienen otra forma de ver la realidad ok bueno la voz dice eso habrá que creerle hoy vamos a hablar sobre la desalinización del agua también conocida como desalación del agua y bueno si no saben a qué me refiero empezamos con una pequeña introducción según se estima según algunas fuentes cerca del 70% de la corteza terrestre está formada por agua agua h2o y de este gran porcentaje cerca de el 97% es agua salada eso significa que la mayoría del agua en el planeta es salada y no es apta para el consumo humano dejando sólo a un pequeño porcentaje que se puede beber bueno no sólo para consumo humano también plantas y varios animales tanto terrestres como marinos y otras criaturas necesitan el agua dulce aunque igual hay gran parte de vida en la tierra que necesita el agua salada entonces teniendo esto presente desde la antigüedad ya se sabía de la escasez del agua potable entonces lo que se hacía era algunos procesos mucho más rústicos que los que hay en la actualidad para la desalinización del agua básicamente se puede hablar de dos o de dos formas el resto son como mejoras a esas dos formas que han existido desde la antigüedad estas formas ya mencionada por aristóteles podemos hablar de lo que es la evaporación o destilación o condensación que es el proceso de hervir el agua salada entonces se hierve el agua el agua se evapora queda la sal y otros minerales abajo y lo que se evapora se toma en otro recipiente y eso vendría a ser agua dulce o algo más cercano al agua dulce porque como se sabe en varias cosas los procesos no son perfectos sólo cuando estás estudiando y el profesor te da condiciones ideales los procesos son perfectos pero en el mundo real no es así pero ya es un agua con una cantidad de sal mucho más baja entonces ya sería apta para el consumo humano este proceso lo usaban los antiguos marineros griegos ya había sido nombrado por aristóteles así que es un proceso muy antiguo que como otras cosas en la actualidad ha ido mejorando y ya hay plantas gigantescas que funcionan bajo este principio como es de imaginar al manejar grandes cantidades de agua no en el caso de los marineros una tripulación pequeña de esa época pensemos en un barco pesquero dos tres personas no en grandes buques de guerra claro puede que no sea tan caro ni tan difícil pero si ya esto lo extrapolas a una ciudad entera o a un país esto ya tiende a ser más caro tienes que tener mucha temperatura y eso sin poner a los procesos más sofisticados que existen ahora pero ya generar esa cantidad de calor y los recipientes para tener el agua que vas a convertir más el agua nueva ya de por sí es caro y a eso hay que sumarle que ahora para purificar el agua ya existen muchos procesos más trató de ser lo más simple y general posible así que como se lo imaginan no es algo tan común porque es carísimo aunque en la actualidad hay países que ya sea porque están en zonas más desérticas utilizan estos métodos porque no tienen otra forma de conseguir agua entonces para lo que apuntan las investigaciones ya sean académicas o industriales apuntan a bajar el precio de estos procesos ya sea con nuevos materiales u otro proceso que sea menos costoso otro de los procesos que se está utilizando en varios lados que también viene de la antigüedad es el de la osmosis inversa este proceso también se ocupa acá en mi país en chile así que saludo si es que hay alguien del norte y que está cerca de una de estas plantas el proceso de osmosis inversa tal y como lo dice su nombre imita el proceso de osmosis natural el proceso de osmosis natural es que tienes voy a tratar de ser muy general algo con agua y hartas cantidades de sales y al otro lado tienes un lugar con menos cantidad de sales entonces esto se trata de nivelar y como lo hace envía el agua desde un lugar que tiene baja concentración de sales a uno que tiene mucho para diluirlo y acá lo que se hace es al revés las sales se quedan en un lado y envía el agua pura hacia el otro esto es en base al mismo proceso que usaban los antiguos romanos o sea imagínense hace tanto tiempo que fue es en base al proceso que usaban los antiguos romanos con membranas ellos filtraban el agua salada a través de membranas para poder obtener agua potable claro que ahora esto es más sofisticado y en lugar de usar arcillas o telas ya se usan tubos o nanotubos de x material tratando de ser muy general no quiero nombrar alguna planta en específico entonces en base a estos dos procesos que pueden ser el de evaporación destilación o condensación que en el fondo es el mismo y el otro que es el de membrana o de osmosis inversa han ido evolucionando junto con la tecnología para tener muchas formas para obtener agua más pura básicamente hace eso entonces reduce la sal que con la que llega el agua hacia la parte donde la vas a recibir y esto hace que sea menos dañina para el consumo y al igual que el proceso de evaporación el de osmosis inversa o los de membrana son caros en la actualidad ya sea tanto por que se utilizan por ejemplo en desiertos si hay que conseguir el agua en otros lados y también la instalación de estas plantas es un proceso de ingeniería muy caro como el de cualquier industria y si le sumas también que hay que conseguir el agua para llevarla a estos lugares o llevarla después de procesada pero siempre hay que transportarlo de alguna forma ya sea por camiones o a través de cañerías que es las cañerías también se instalan y eso también es caro entonces el problema más grande desde ese punto de vista sería que es muy caro de implementar y por eso es que se sigue utilizando los procesos de limpiar el agua dulce así que si alguno de ustedes estudia biología o ingeniería hidráulica o algo por el estilo ahí tiene un buen tema de tesis para trabajar yo no yo estudié sonido y después lingüístico así que estoy lejos de esa área bien y bueno problemas aparte de los costos también hay algunos problemas ambientales aunque se han estado solucionando como por ejemplo al tomar o colectar el agua esto puede afectar a la vida marina pero esto ya es algo que con la tecnología actual se está solucionando y el problema más grande que sigue existiendo este problema pero no es tan grave como hace unos años el problema más grande siguen siendo los costos así que la ciencia ya está ahora es un problema de ingeniería así que igual creo que alguien de ingeniería comercial o de economía podría verlo por ese lado entonces ese es el tema que les quería traer hoy esto podría solucionar en algunos años cuando se bajen los costos y no dañen la vida marina de ninguna forma esto podría solucionar lo que es el problema de las sequías de la escasez de agua en algunas partes del planeta así que es una tecnología prometedora pero que ya se está usando por eso digo que la parte como más científica está ahora lo que quiero es aplicar ingeniería para bajar los costos utilizar otros materiales así que tú podrías ser el ahí está la cámara tú podrías ser el próximo que solucione este problema y ganarse el novel así que eso les quería traer hoy y se me había olvidado el chiste del siglo 19 eso no se te tiene que olvidar o me pondré muy triste el sucesor del duque de vendome gobernador de una provincia aceptó el presente de mil luises que le entregaron como de costumbre al tomar posición de su cargo no faltó quien le hiciese observar que su predecesor lo había rehusado o exclamó el nuevo gobernador el señor duque de vendome era un hombre inimitable yo no sé si eso fue un chiste como una reflexión chao